Módulo 12 Plan de estudios de la especialidad en medicina interna Ascaridiasis Enfermedades infecciosas por protozoarios y elmintos Infecciones intestinales por nematodos Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, Octubre de 2021 Contenido Ciclo biológico Cuadro clínico Complementarios Diagnóstico positivo y diferencial Complicaciones Tratamiento Infecciones intestinales por nematodos Enfermedades infecciosas Protozoarios y elmintos Definición Los nematodos son gusanos redondos no segmentados que pertenecen al filo nematoda La mayoría de las especies vive libremente en el suelo o el agua, pero solo unos pocos parasitan a los seres humanos Estas infecciones son muy prevalentes y afectan a millones de personas en todo el mundo Los nematodos son organismos pluricelulares complejos con órganos especializados, como una cubierta protectora o cutícula, un tracto digestivo completo y funcional, y sistemas muscular, nervioso y reproductor Los nematodos de importancia médica pueden dividirse en aquellos que afectan predominantemente al aparato digestivo, donde los gusanos adultos se establecen y causan enfermedad, y aquellos que afectan a otros tejidos y órganos En este capítulo comentamos los del primer grupo, entre los que se encuentran los gusanos redondos, o ascaris lumbricoides, las uncinarias o anquilostomas, anquilostoma duodenale, y necator americanus, los oxiuros, enterobius vermigularis, el tricocefalotrichuris trichiura, y el filiforme, estrangiloides estercoralis Los nematodos intestinales zoonóticos, como trichostrongilus y anisakis, también infectan ocasionalmente y pueden provocar cuadros patológicos en el aparato digestivo de los seres humanos Los nematodos que invaden y que provocan enfermedad sobre todo en tejidos fuera del aparato digestivo, abarcan a aquellos que causan la filariasis linfática, ucheria bancrofi, brugia malayri, y brugia timori, onchocerca volvulus, loa, el gusano de guinea dracunculus medinensis, trichinella, y especies de angiostrongilus El tamaño de los nematodos que infectan a los seres humanos oscila desde unos pocos milímetros hasta más de un metro de longitud y, a menudo, sobreviven durante meses o años en el interior de sus huéspedes Con la excepción de estrangiloides estercoralis y capillaria filipinensis, los gusanos adultos no completan su ciclo vital en el huésped humano En su lugar, tras el apareamiento de los gusanos adultos maduros sexualmente, se producen huevos, o largas, que deben pasar al menos una fase de desarrollo fuera del huésped, bien en el medio ambiente, o en un huésped intermediario Las infecciones por nematodos rara vez son mortales Lo más habitual es que produzcan procesos mórbidos crónicos, como anemia ferropénica por uncinarias, o ceguera por oncocercosis En la mayoría de las infecciones por nematodos, la gravedad de las manifestaciones clínicas de la infección es proporcional al número de gusanos que alberga un huésped concreto Aunque las infecciones leves con unos pocos gusanos suelen ser asintomáticas, las cargas mayores de gusanos determinan la aparición de enfermedad Las infecciones por nematodos son prevalentes en las regiones templadas y tropicales de África, Asia y Latinoamérica Se transmiten mediante la ingestión oral de huevos embrionados o por la penetración de larvas infecciosas a través de la piel, bien por contacto directo con suelo contaminado o a través de vectores artrópodos Las infecciones por nematodos son más comunes en regiones con malas condiciones de salubridad, donde el entorno está contaminado por desechos humanos y en climas que favorezcan la supervivencia del insecto vector, cuando éste participe en el ciclo vital En áreas endémicas, la mayoría de los individuos albergan un escaso número de gusanos y una minoría presenta cargas de gusanos relativamente altas y contribuyen desproporcionadamente tanto a la transmisión como a la morbilidad Ascaridiasis Infecciones intestinales por nematodos Organismo patógeno Ascaris lumbricoides, conocido coloquialmente como gusano redondo, se adquiere al ingerir huevos embrionados En el estómago, el ácido gástrico disuelve la cubierta externa protectora del huevo, liberando las larvas hacia el intestino delgado, donde atraviesan la pared intestinal y entran en la circulación portal Las larvas migran hacia el hígado y a continuación hacia la vasculatura pulmonar, donde entran por la fuerza en los espacios alveolares, ascienden por el árbol bronquial, y son deglutidos para volver a entrar al intestino delgado, donde se transforman en gusanos adultos aproximadamente a las 9 o 11 semanas de la ingestión del huevo El tamaño de los gusanos adultos oscila entre 15 y 50 centímetros y sobreviven en el huésped durante aproximadamente 18 meses Los gusanos ascaris hembras adultos producen aproximadamente 240.000 huevos al día, los cuales son eliminados por las heces Los huevos fertilizados embrionados necesitan un suelo cálido, húmedo y sombrío, tras lo cual se vuelven infecciosos Los huevos pueden sobrevivir hasta 15 años en el ambiente, son extremadamente duros y resisten temperaturas extremas, así como la desecación Epidemiología Ascaris lumbricoides es el nematodo de mayor prevalencia en todo el mundo, de manera que aproximadamente mil millones de personas están infectadas de forma crónica La infección es más frecuente en África subsahariana, el sur y sudeste de Asia y Latinoamérica, sobre todo en áreas rurales de elevada densidad de población con saneamientos o tratamiento inadecuados de las aguas residuales y donde se utilizan como fertilizantes las heces humanas no tratadas El clima es un determinante importante de la enfermedad, ya que para que los huevos desarrollen embriones en el suelo se necesita una temperatura cálida y un grado de humedad adecuado En las áreas endémicas, la prevalencia y la intensidad de la infección por Ascaris lumbricoides aumenta espectacularmente durante los primeros 2 a 3 años de vida Sigue siendo elevada entre los 4 y los 15 años de edad y posteriormente declina durante la edad adulta Figura 357-1 Masa de gusanos adultos de Ascaris lumbricoides recuperados de un niño tras la administración de Mebendazol Figura 357-2 Huevo fertilizado anembrionado de Ascaris lumbricoides Manifestaciones clínicas La infección por Ascaris lumbricoides suele ser asintomática Las manifestaciones clínicas se asocian a cargas grandes de gusanos y pueden clasificarse en aquellas que resultan de la migración larvaría a través de los pulmones y las que se deben a la parasitación del aparato digestivo por los gusanos adultos Las larvas de Ascaris lumbricoides pueden inducir una reacción intensa durante su migración por los pulmones que se debe a la rotura física que ocasiona su migración y a la respuesta de hipersensibilidad inflamatoria tan espectacular que se produce ante los antígenos secretados Este fenómeno es más frecuente en áreas en las que la transmisión es estacional como en la península arábiga donde los brotes de neumonitis suelen aparecer después de la estación de lluvias por la reanudación de la transmisión Los síntomas pueden durar entre 2 y 3 semanas y consisten en un comienzo súbito de sibilancias, tisnea, tos seca paroxística y fiebre alta Los síntomas respiratorios pueden coincidir o preceder a la aparición de un exantema urticarial, angioedema, dolor abdominal y vómitos Estos síntomas suelen resolverse espontáneamente En las infecciones moderadas o intensas, los signos y los síntomas pueden deberse a la obstrucción provocada por la masa de gusanos en el intestino delgado a la migración de los gusanos hasta el árbol biliar, el conducto pancreático o el apéndice La obstrucción intestinal es más frecuente en los niños pequeños, debido al menor tamaño de la luz intestinal y se caracteriza por un dolor abdominal cólico y vómitos que pueden progresar hacia signos de perforación intestinal La ascaridiasis hepatobiliar y pancreática es más frecuente en los adultos presumiblemente porque su árbol biliar es lo suficientemente grande para acomodar a los gusanos migratorios La infección intestinal crónica también se manifiesta con dolor y distensión abdominal, diarrea y náuseas Efectos más graduales, especialmente en los niños, son disminución de la absorción de proteínas y grasas carencias de vitaminas A y C, e intolerancia a la lactosa, que induce a su vez a retraso del crecimiento y deterioro del desarrollo cognitivo Diagnóstico El diagnóstico de la ascaridiasis suele establecerse mediante el examen microscópico de una muestra de heces en busca de huevos con su característica cubierta gruesa La ascaridiasis pulmonar no puede diagnosticarse basándose en la identificación de los huevos en las heces ya que los gusanos adultos aún no han madurado y no han comenzado a producir huevos En su lugar, pueden visualizarse largas, así como eosinoflos o cristales de Charcot-Laden formados por la degradación de los eosinoflos, en el examen microscópico del esputo El cuadro pulmonar suele estar marcado por eosinofilia periférica e infiltrados transitorios en las radiografías de tórax El diagnóstico de la obstrucción intestinal o biliar por ascarislumbricoides se basa cada vez más en el examen radiológico con ecografía o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, CEPRE Tratamiento La ascaridiasis intestinal suele tratarse con una única dosis de albendazol por vía oral Las alternativas son el mebendazol, la ivermectina o el pamoato de pirantel No se recomienda ningún tratamiento específico para los síntomas de ascaridiasis pulmonar ya que el cuadro es autolimitado En los casos graves de obstrucción biliar, como la colangitis, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con o sin resección de la ampolla de vater, es muy eficaz y puede disminuir la necesidad de intervención quirúrgica Prevención Las medidas preventivas definitivas de la infección por ascaris son la mejoría de la higiene y la eliminación adecuada de los desechos humanos En las comunidades endémicas en las que estas medidas no son factibles los esfuerzos se centran en una administración en masa regular, al menos anualmente, de medicación antihelmítica como albendazol o mebendazol